... Bueno, la verdad, sinceramente no estoy de acuerdo con ninguno de los dos alcaldes. Si vengo es por cumplir, nada más porque tengo un deber como ciudadana. Eso es todo. ¿Ya están votando todavía? Yo pienso que debe ganar el menos ambicioso. ¿Por qué? Porque se nota pues la ambicia de tantos hombres que están postulando por la alcaldía, porque hay algo bueno que agarrar. Que gane el más honrado. Esa es mi opinión. Sí. Porque Andrade ha hecho buenos trabajos pues, buenos trabajos. Estaba viendo siquiera el centro de Lima limpio. Ya no es como antes que apestaba hasta en la banca no se podía sentarse porque apestaba de orines. Ahora está limpio el centro de Lima, ordenado. Ya no hay ambulante, muchos rateros que se cumple, se robaban ahí. Y no se podía caminar con una bolsa porque te arranchaban. Bueno, ya no hay ambulante, muchas gracias. 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 Bien, en términos generales está todo bien, no tenemos ninguna información así que nos haga preocupar, así que esperamos que todo se desarrolle con normalidad y una vez más el pueblo peruano ratifique su vocación democrática. Ya, eso es todo, eso es todo. ¡Oh, my God!